Cuenta la historia, que hace mucho tiempo en un pequeño pueblo nació una luz muy, muy especial. Aquí nace la luz de la Navidad. Podríamos pensar que las luces de Navidad solo sirven para adornar nuestras ciudades. Pero ¿qué sería de la Navidad sin la ilusión? Sin un toque de curiosidad. Sin este ¡guau! Cada vez que estas luces se encienden, comienza la Navidad. Conectan ciudades, unen familias. ¿Alguna vez has pensado cómo se ilumina la felicidad? Mira, este momento es mágico. Y este otro, siempre lo recordarás. Estas Navidades iluminamos la vida de millones de personas en todo el mundo. Y nos hemos dado cuenta de que allá donde estemos, el mundo es mejor. Cuando se enciende la Navidad. ¡Feliz Navidad!